esta rama entiendo que ahora tiene que estar creciendo a nivel de disponibilidad de trabajos o de necesidad por parte del mercado laboral ¿sabes algo que se estará explotando o se está desarrollando o qué me puedes contar en ese aspecto? pues a ver te refieres a los perfiles ¿no? a los perfiles como experiencia de usuario, al final es cierto que cuando algo evoluciona a lo digital tienes que ponerle el foco o sea, tienes que invertir ¿no? en esa experiencia de usuario porque si tu experiencia respecto a la oficina, al medio digital o sea, el medio digital al final es peor que yendo a la oficina no tiene ningún sentido, entonces tienes que potenciar esa experiencia de usuario en el mundo digital entonces esto está creciendo o sea, está creciendo mucho, es verdad que con la pandemia parece que la búsqueda de trabajo o los nuevos perfiles la demanda digamos de estos perfiles se ha parado un poco ahora se está reactivando bastante pero esto desde el 2017 ha crecido pues un 560% había un informe de InfoYo madre mía desde el sí, sí desde el 2017 de hecho pues eso que cada vez se demandaban muchísimo estos perfiles y sobre todo perfiles híbridos ¿no? como te comentaba WebKissWi o sea, son están digamos cotizados y van a continuar estando porque desde luego hacia donde se mueve la sociedad los hábitos de consumo etcétera claro la tendencia es eso igual pues eso muchas muchas empresas que antes no tenían venta online ¿no? de pues ropa, comida o lo que sea se están poniendo las pilas y están están trabajando en sus tiendas online y en potenciar toda esa experiencia de cliente he la también hay